¡Hola! ¡Muy buenas noches y tal! ¡Y cual pascual me es igual! Los dos principales partidos políticos han aprovechado el día de la Constitución para llegar a un gran acuerdo. Los dos están de acuerdo en que el otro es un traidor a la Constitución. ¿No es así, señores? Así es. El tío este traiciona el espíritu de la Constitución. No saben lo que nos alegra poder reflejar desde aquí este nuevo consenso general, que se resume en este nuevo artículo primero de la Constitución. El otro es un imbécil. Hoy tenemos aquí un house party, precisamente porque la Constitución cumple 27 años. Y tenemos con nosotros a un grupo de expertos. José Bono, Ana Bregón, Cara Trovira, Penélope Cruz. Seguro que me traen otra vez aquí por mis tetas. No digas eso, Penélope. ¿Y a mí por qué me traen? Yo la he visto usted envuelta en una bandera de España y eso es mérito suficiente. Pero eso fue el siglo pasado. ¡Oiga! España es una realidad permanente. Yo ni había nacido cuando se aprobó la Constitución. ¡Ni yo, ni yo! 27 años de Constitución. ¿Qué les parece? Y todavía virgen. Esto no puede ser. Es de países atrasados. Teniendo en cuenta que puede vivir 500, aún es muy niña para que la toquemos. ¿500 años? Pues para los cirujanos de estética, menudo ha hecho yo. Pues no es tan fácil retocarla. No es tan fácil. Si todavía es virgen, a lo mejor es que no ha encontrado a la persona que busca. La persona no. El día que la retoquemos, lo haremos entre todos. ¿Entre todos? ¿Serán cuarros? Sí, señorita. Entre todos y por consenso. Pues aprovechemos ya que hay que pasar por el quirófano para la operación de honor. ¿Y quién es esa? La infanta de honor. El natalicio del siglo del mes pasado. Ah, sí. Parece mentira. Pero el que más se acuerda soy yo, que soy republicano. Muchas gracias, expertos. ¿Lo ves? Me han traído por mis tetas. Taladre, taladre. Usted no se corte. Buenas noches, señores. Encantado, Robinson. Ya me ve. He contratado al chico este para que eche abajo al Bernabéu. Yo no es que lo entienda mucho, pero es que lo llevo en mi naturaleza. Nacido pa' de morir. Y después haremos que pase por aquí la M30. Pero si tiran el Bernabéu, señor Florentino, ¿dónde jugará el Real Madrid? Bueno, jugar, jugar, lo que se dice jugar. Hace años que el Real Madrid no juega en ningún lado. Más noticias. Ministro Moratinos ha iniciado una gira por África. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Arras. Duna izquierda, Arras. Camello derecha a tres grados, Arras. ¿Pero qué hace? Correr el Paris-Tacar. Cualquier bono lo entendería. Punto uno. ¿No iba a África a hacer pactos de readmisión de los inmigrantes? Sí, pero para llegar a los pactos tendremos que tener financiación para las inversiones en los países de readmisión. Y como Solves estira menos que Oscar Laveire, mira quién baila, tenemos que ganar el Paris-Tacar y con el premio etcétera. Cualquier bono lo entendería. Punto dos. El Paris-Tacar no ha empezado. Así tenemos más posibilidades de ganarlo, ¿no cree? Eso sí. ¿Qué pasa? Vaya por Dios, nos hemos quedado sin gasolina. Le dejo a Robinson que estamos perdidos en el desierto y vamos a empezar a beber nuestra orina y a comernos a los ministros de exteriores. Ah, claro, soy yo. ¿Qué mal rollo? Condorisa Rice dice que Estados Unidos no practica tortura, pero polémica por los vuelos clandestinos de la CIA se extiende a Francia, Alemania y Gran Bretaña. Eso sí que es un escándalo. ¿Más que en España? Hombre, Robinson, no me compare. Francia, Alemania, Inglaterra, eso es un país serio. Adiós. Condi, hay una cosa que no entiendo. Sí, en Europa son aliados, pero nos critican. No es eso, no es eso. Ya sé que es raro decir que no torturamos y llevar presos de aquí para allá en secreto. No es eso, no es eso. Y sé que te preocupa que nos llamemos defensores de los derechos humanos. Que no, no es eso lo que no entiendo. Pues, ¿qué es? Porque hay esta barra blanca aquí puesta. Presidencia británica ha sacado su propuesta de presupuestos para la Unión Europea que recorta los fondos hasta el fondo. Pedro Solves dice que, además, beneficia a Gran Bretaña. Como si eso fuera algo malo, señor Solves. No, no, por mí perfecto. Nos nacionalizamos todos británicos y a vivir. Sucesión de Manuel Fraga. El sector del birrete gana posiciones tras pactar con el sector de la boina. Los sectores del bombín, el cacherulo y la visera quedan a la expectativa. Ni birretes ni boinas. Solo me sucederá aquel que arranque a Shmanolibur de la piedra, como es netral. Los suplementos de la prensa escrita cada vez más novedosos. La revista femenina francesa Jaluz está regalando un vibrador. ¡Qué desastre! Cuando yo llegué, se había agotado el vibrador. Así que con la segunda edición me han regalado un novio. ¡Eh! Que puedo vibrar también. Sirelton John se casa, naturalmente, con un señor. A ciertas edades, perversiones, las justas. La de Elton John será la primera boda homosexual de la vieja y querida Inletara. No hay más pescado vendido. No se olviden de reír y etcétera, etcétera para todos, todos.